¿Cómo es que recomendamos la piña para insuficiencia renal? Soy el doctor Luis Vázquez de la clínica Herbol. Miren, la piña es un gran diurético y es la reina de las frutas. Tiene hasta un penacho azteca. Es muy fácil, nada más le quitan la cáscara, les recomiendo que el corazón de la piña no lo agregue porque se escalda la lengua. Entonces, nada más la parte alrededor del corazón es lo que se va a comer. Pueden licuarlo con un poco de agua y se hacen una especie de agua de piña, beban un litro o dos de agua de piña todos los días. O bien pueden picar la piña y se la comen simplemente como un bocadillo todos los días, constantemente. O pueden hacer una monodieta a piña. La gente que tenga insuficiencia renal, que es el caso que nos ocupa hoy, deberían de comer mucha piña. ¿Por qué motivo? Les voy a decir. La piña es un gran diurético. ¿Ayuda a bajar la creatinina? ¿Ayuda a bajar la urea? ¿Cuántos pacientes que me están viendo ahora tienen insuficiencia renal? O uno de sus familiares. Recomiéndanles que coman mucha piña porque eso va a hacer que se desintoxique su sangre y mejora de los síntomas de la insuficiencia renal. Muchos de estos pacientes se hinchan de las piernas. Esto, la piña, como es un gran diurético, limpia toda la sangre inmediatamente. Entonces se quita la hinchazón, hace que baje la presión arterial. Oye, es una maravilla esto para el tema de insuficiencia renal. Es una maravilla. Bueno, para seguir más consejos vean nuestro canal, compartan y si quieren consulta con todo el equipo Airwolf aquí con la clínica, llamen al WhatsApp por videollamada con gusto. Los atenderemos. Hasta la próxima. Sean felices. ¡Chus! ¡Chus!